Tú decides 2019 Creo que administrar una alcaldía tiene mucho más cercanía con los centros urbanos Lo que no tiene en la prefectura efectivamente Pero además es una diferencia en donde uno maneja 30 millones de dólares Y todos los recursos vienen del presidente Y depende del genio con el que se levante el presidente para entregar los recursos a la prefectura En cambio efectivamente el municipio tiene recursos propios Tasas, impuestos que hacen que la ciudadanía exija con mucho mayor fuerza resultados Por eso es necesario que exista en la ciudad de Cuenca en este momento Liderazgo efectivamente con capacidad de decisión Experiencia fundamentalmente No estamos para improvisaciones Y en definitiva también compromiso con la gente Y escuchar a la gente para desarrollar planificación participativa Y darle norte a la ciudad Las propuestas suyas, entre otras Habla usted, corréjame si me equivoco Es una economía desde la gente ¿A qué se está refiriendo? A ver, nosotros lo que estamos planteando Es que en definitiva lo que hay que desarrollar Es una propuesta en donde todos los sectores Tengan facilidades para el desarrollo del empleo Es decir, que por ejemplo Los industriales puedan tener el acceso bajo normativas A territorio de uso industrial Normatizando qué tipo de empresa y en dónde Eso hay que liberarlo Lo mismo con el tema de la vivienda Yo no estoy ofreciendo un número de viviendas Yo lo que estoy ofreciendo es un modelo de gestión Donde usted subasta terrenos Y categoriza el tipo de vivienda y el tipo de terreno Para que efectivamente se dinamice la economía Igual con el sector informal Hay que ubicar por actividades Y en ese mismo marco Diseñar una propuesta para ubicarles Lo que sí tiene que estar claro es Que en la alcaldía de Paul Carrasco Va a haber orden, liderazgo Y obviamente el que no cumple la ley Pues será sometido a las ordenanzas Y a las diferentes sanciones O mecanismos que tenga Para organizar y ordenar la ciudadanía Transporte y movilidad ¿Qué hacemos en Cuenca? A ver, básicamente allí nosotros tenemos Un proyecto clarísimo ¿Cuál es? Hay que bajar el uso del auto Hacia el centro de la ciudad Pero se requiere una transportación Pública adecuada Perfecto, entonces la idea es Sobre ese marco Ver cómo alimentamos al tranvía Y para eso tenemos dos Un proyecto emblemático Dos terminales Uno en el sur y otro en el norte Que nos permitan Que la gente que llega del exterior Que son 334 mil Viajes del exterior Lleguen allí Y que además los ciudadanos Que viven en el sur y el norte Utilicen el tranvía Pero también hemos conversado Con la cámara de transporte Es decir, con quienes manejan Los buses Para que efectivamente Hagamos un estudio De demanda De origen ¿Sí? Y destino Para poder alimentar Porque en este momento El tranvía no puede funcionar Como está establecido ¿Por qué? Precisamente porque no tiene Infraestructura de pasos Luego porque ninguna línea Solo tres líneas Empatan realmente En las paradas del tranvía Luego porque el tranvía No tiene control de ingreso Fíjese usted Que se abren las puertas Y usted puede ingresar Y salir Hay evasión No hay un marcaje De etiquetera Por lo tanto Además No está homologado El sistema No tienen licencia Los conductores Mire, entonces Uno de nuestros proyectos Emblemáticos Es descongestionar El centro A través de un plan De parqueos Estratégico Que no son los parqueos De bordes Utilizar el transporte Público Fortalecer el uso El uso De vehículos Como los taxis Y hacer que la ciudad Camine al centro Y convertirle Al centro En un lugar Efectivamente Turístico Con mucha fuerza Bajo Obviamente Una alianza Que pensamos Que se debe hacer Con Guayaquil Con la población Guayaquileña Para que visite Cuenca Y darle otra dinámica Al centro El 40% De los vehículos Que pasan por el centro El 40% Solo pasan No hacen Absolutamente Nada más Entonces Hay que armar Un modelo Un modelo Complementario Fíjese que nosotros Tenemos varios componentes Pero los proyectos Estrellas Están Fundamentalmente En los terminales Terrestres De abastecimiento Para el tranvía Para los buses Con nuevas rutas Y buses Eléctricos Más que nuevas rutas Verdaderos puntos De demanda Y origen Y ojalá Con buses Eléctricos En esa misma línea Planteamos Definitivamente Arreglar Lo que se llama La feria libre En el primer año Cambiar Ya el mercado Que es el mercado Más populoso Que llegan Hasta 30 40 mil personas En Cuenca Y que nadie Se ha preocupado De resolverlo El otro tema El otro tema Es efectivamente El del estadio Que también Necesitamos Un centro De convenciones No solo Para que juegue El deportivo Cuenca Si Sino efectivamente Un gran centro De convenciones Que le permita Espectáculos Y que le permita Proyectarse Internacionalmente Con los eventos Culturales Etcétera Que normalmente Tiene Cuenca Y finalmente Un gran programa Social Que es el El acceso Universal A la seguridad Alimentaria Que eso Implica Llegar De este rato De 10 mil niños Que atiende La prefectura Con un litro Diario de leche A ser A través De los industriales En un consenso El mismo programa En la ciudad Llegar a un programa De 30 mil niños Es gravísimo Hay 30 mil niños Que no Que no tienen Acceso a alimentación 30 mil niños De 0 a 12 años ¿En la provincia O en la ciudad? En la ciudad Ah, o sea El mismo plan Que usted tiene En la prefectura Que quiere llevar A la ciudad Pero abastecer A 30 mil niños Y además Javier Efectivamente En alianza Con el sector industrial Y para los adultos mayores Tenemos inquietudes De estudiantes universitarios En TUDECIDES 2019 Quisiera que escuche la pregunta Los universitarios Preguntan Señor candidato Mi pregunta es ¿Cómo piensa Involucrar a las mujeres En el ámbito político? ¿Qué hacemos ahí? Bueno Ahí yo lo que creo Fundamentalmente Primero es que nosotros Tenemos mujeres Que son parte De la lista Incluso Una mujer brillante Como la ingeniera Dora Ordóñez Que encabeza La lista de concejales ¿Sí? Efectivamente Además Nuestro equipo Tendrá la mitad ¿Sí? Si no es más Tendrá Mujeres En la administración Municipal Pero luego Efectivamente Nosotros hemos desarrollado Un programa Desde Juntos Podemos Número 33 Que es a nivel nacional Y nuestro movimiento local Que es Participa Número 62 Nosotros hemos desarrollado Un programa permanente De involucramiento De la mujer En procesos políticos Y en la alcaldía Vamos a crear Fíjese usted Vamos a crear Los cabildos universitarios Que serán electos Y vamos a plantearles Que sean electos Durante las elecciones Normales Que se dan En las universidades Y que estas tengan Estas tengan Las mismas normativas Es decir 50% hombres 50% mujeres Y de ahí Saldrán Los que van A fomentar El parlamento El parlamento juvenil Y ojo Que ahí ya los jóvenes Nos plantearon Un proyecto Que nosotros Lo hemos recogido En Cuenca Se desarrollará Una ordenanza En donde se prohibirá El uso De plástico De plástico Único Digamos Fundamental De plástico Que se utiliza Por una sola vez Claro Lo otro En el tema de seguridad ¿Qué hacemos En la capital Azul? Javier Lo que pasa Es que no ha habido Liderazgo Fundamentalmente Y todos saben Que Paul Carrasco Tiene decisión Hay que aglutinar Y articular A todas las instituciones Todas las instituciones De seguridad Están trabajando De forma dispersa Ah, entonces Tendría que ser Un trabajo De manera coordinada Claro, forma coordinada Pero Javier Vamos a articularnos A los dos distritos Sur, norte Y a los 37 circuitos Que tiene La policía nacional Vamos a aumentar El número De guardias ciudadanos Y les vamos a hacer Que trabajen No en hora de oficina De 8 a 4 Como pasa ahora Tienen que trabajar 24 horas 7 días a la semana Y en esa misma perspectiva Vamos a implementar Tecnología Con el botón Que se llama El botón de alerta Para los barrios Tenemos levantado Información por barrio Luego Más allá De que El consumo De marihuana Puede ser legal En el país Sin embargo Eso nos ha traído Ya problemas En los parques Que están abandonados Se arreglan Pero se abandonan Si no se utiliza No se promueve La utilización Vamos a promulgar Una ley De multas Para el consumo De marihuana En sectores públicos Y si es que Porta marihuana En este Porque realmente Se ha convertido En un problema Para nuestros niños Y nuestros jóvenes Terrible Terrible Y entonces Vamos a poner mano dura A la persona Que se le encuentra La primera vez Mil dólares La segunda vez Dos mil dólares La tercera vez Cinco mil dólares Y levantamos una coactiva Si es local Y si es que es Extranjero Pues inmediatamente Reportaremos Porque esto ya no sería Una práctica normal Que tenga varias veces Consumiendo droga Consumiendo y sobre todo Siendo sancionado Reportaremos a extranjería Y al Ministerio de Relaciones Exteriores Es decir Vamos a poner orden Vamos a aumentar policías De la seguridad ciudadana Para poder controlar esto Además vamos a plantear Un modelo que se hizo en Guayaquil En la época de Febrez Cordero Que a nosotros Nos parece interesante Estudiando la historia Mediante incentivos A los empresarios Y a los industriales Y a los comerciantes Y rebaja de impuestos Les vamos a pedir Primero Que apadrinen parques Que se hagan cargo De paradas de buses Quiero Que sea concreto Porque con el tiempo Yo juego fundamentalmente A propósito de la ley Que hay que respetarla De acuerdo Gracias Y finalmente Javier Que la seguridad privada Que ellos paguen Con incentivos Se pueda hacer cargo También del frente De sus locales Habrá tiempo Para seguir conversando En la campaña electoral Con todo gusto Agradecerle a usted Pablo Carrasco Que tenga buen día Muy amable Candidato a la alcaldía De Cuenca Siete de la mañana Con veintiún minutos Vamos a hacer la pausa Cuando regresemos Hay otro candidato A la alcaldía de Cuenca Terquino Orellana Por el movimiento Concertación También vamos a conocer Sus propuestas de campaña Ya volvemos Gracias Javier